Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zona B Magazine, el magazine IND de los Vallecaucanos. Continuamos con información incluyente y es precisamente la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Yurani Romero, quien nos cuenta acerca del Código Rosa. Veamos el siguiente informe. Destacar en este mes de septiembre es que queremos hacerles el llamado a los alcaldes, a la policía, al sector salud y a la fiscalía y a todos los equipos interdisciplinarios de los comisarios e inspectores que nos puedan ayudar con la activación del Código Rosa, de que todos estos equipos en este mes de amor y amistad estén alerta y estén cumpliendo a cabalidad con su atención y su efectividad para hacer una prevención y no tengamos que llegar a activar esas rutas de atención, pero que también, si nos surgen esos hechos de violencia, puedan ellos estar preparados con todos sus equipos interdisciplinarios, con el sector salud y con estas dos instituciones que nos ayudan a hacer frente a todos los casos de violencia en contra de las mujeres y la población LGTBI que históricamente en el mes de septiembre se incrementan, pues que podamos hacer esa alerta y queremos hacer un llamado específico en unos municipios que son Buga, Cali, Palmira, Buenaventura, Jumbo y La Cumbre, donde queremos solicitarle a los alcaldes que por favor sí o sí nos ayuden a tener unos planes de prevención y de contención en este mes. Hoy nos estamos reuniendo con todos los organismos de manera virtual y presencial en la búsqueda de las estrategias que sirvan para la prevención de la violencia contra la mujer, familia y género, de esta manera lograr que el mes de septiembre, que es un mes muy importante, pero también lastimosamente se vuelve violenta para todas las mujeres, buscamos una estrategia diferencial en donde podamos generar una protección y una muy buena atención a todas las mujeres o mujeres de todo género para poder hacer una muy buena atención y de esta manera prevenir la violencia contra la mujer. El mes de septiembre es el mes del amor y la amistad, nos preocupa mucho porque los índices de violencia de los últimos años siempre tienden a subir, lastimosamente algunos vallecaucanos o algunos ciudadanos que están en el territorio, en la ingesta de alcohol se confunde y realmente se presentan estos hechos lamentables. Por eso se decidió activar el Código Rosa y esta es una manera para que todo el mundo esté hablando del mismo tema. Esto ayuda a prevenir y sabemos que con esta articulación, con la alcaldía, con la gobernación, con las alcaldías, con todos los que estamos dentro de la ruta, vamos a lograr que este mes sea uno de los meses donde la mujer se proteja y todos y todas podamos estar bien tranquilidad en este mes de septiembre. El Código Rosa es permitir que todas las entidades que están dentro de la ruta de atención de la violencia contra la mujer podamos estar atentos las 24 horas. Esto quiere decir que cualquier persona que sea violentada o que tenga algún índice de violencia, inmediatamente todos los que pertenecemos a la ruta vamos a hacer la orientación y atención para que se pueda lograr la protección de las mujeres que sean víctimas. Nosotros la intención es poder generar unas acciones diferenciales, no solamente para la Metropolitana de Cali, sino extenderlas a todo el Valle del Cauca, en donde vamos a hacer actividades que realmente sean de impacto para que la mujer conozca y todas las personas conozcan esa atención a la cual tienen derecho y puedan tener una muy buena orientación desde el primer ente que pueda entrar, que puede ser la comisaría de familia o los centros de salud, y que esta persona sea atendida de una manera rápida y ágil y que obviamente se le pueda preservar todos sus derechos.